¿Qué pasa, Mariano? ¿Todo bien, Lobi? ¿Todo bien? ¿Volvemos? Estoy como alejado mucho tiempo, pero... ¿Este podemos decir que va a ser el primer torneo cuando vas a ser goleador? No, no. ¿O todavía guarda? ¿A cuánto tenés el primero 15? Y más o menos. ¿10 goles? ¿3 partidos? ¿3 partidos? Sí, así me gusta. ¿Los violadores hay alguna pica especial? Hace mucho que no voy a jugar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Marquero, qué lindo es que la charla vemos en la media luna. Justo pedimos media luna. Espectacular. Vamos a agarrar una, vamos a agarrar una. Marquero, contame un poco la victoria de estas. Siguen ganando. 8 partidos al hilo. Gracias a la Virgen, estamos bien con el equipo. Así que vamos a seguir así hasta la final. Hasta la final. Bien, hay confianza que el equipo va a llegar. Claro, la verdad que sí. Con la media luna, estás emocionado. El otro día no viniste, ¿no? No, no, no vine. ¿Qué pasó? No, porque estuve trabajando preso. ¿Te puedo decir a jugar como, ah, hincha de boca al amigo o no lo vamos a cargar en dos? No, es en dos. Tiene un aire de... Sí, tiene un aire de... Gracias, muchachos. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Cuál fue yo? No, la figura. Es lo que decimos. No, decime, ¿para qué está el equipo? ¿Van a salir campeones? Y sí, estamos con... Ese es el objetivo que queremos conseguir, así que vamos a ser campeones. Se ganan todos los partidos, después se viene la segunda fase que es a matar o morir. Salimos con todos. Salen con todos. Sí, sí. Fenómeno. Ahí vamos los lobos. Ahí vamos los lobos. Ahí está. Ahí está. Vamos con la figura de la cancha. Agustín Massa. Bueno, ¿cómo viste el equipo? La verdad, jugó mejor que nunca. El primer partido que... Para ti en la torre, juega con todo. Lucas también. Este parecía Messi. ¿Venía flojo decirse el señor jugando? No, no. Ahora jugó mejor. No venía flojo. Bueno, sí, como viste el equipo, la primera victoria del equipo. Sí, la primera. ¿Cómo lo viste? Y para mí que juega mejor por el Blanca. Porque... Yo no soy alcohólico, no. Si no juegan por el Blanca, ganamos. Sí. Este es el nombre original del equipo. Y el nombre este, la pantufla de hoy, ¿quién lo pensó? Nuestro comentarista. Cada fin del partido hace una nota. ¿Sabían que era por el premio? Sí. Antes que nada, ¿qué les parece el torneo? La verdad que está bueno. Es el primer torneo que jugamos. Todos los equipos se ven que juegan desde antes. El primer partido, si parejo, fue contra los indios. Estamos en el horno. Pero está buenísimo. Me gusta el torneo. Muy competitivo. Muy competitivo. Bueno, no sé si será mayor edad, si no se lo pueden entregar a la familia. No, no, no. No, no, no. Se lo ganaron, ¿no? Felicitaciones. Se lo ganaron. Felicitaciones. ¡Vamos! 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 ¿Qué noticia? ¿Ganó bancando de nuevo? No, no, no. Estamos... Tres finales faltan. Tres finales. Hoy es la despedida de las pecheras, leí por ahí. Y es posible porque ya el martes las tienen que traer las comisetas. La comiseta nueva, ¿no? La comiseta nueva y... Equipo nuevo. Equipo nuevo, ¿no? Un equipo completamente... Había uno que se la quería dar de 10. Un pedo, que le hablaba Kiti. Quería la 10. ¡Mex! ¡Te debe, Meex te debe la banda! Uno quería la 10. Nahoy Curi. ¿Nahoy Curi? Sí. Y me parece que la 10, todo el mundo la quería él. O sea, todo el mundo quería que la tenga él. El 10 del pueblo. Se la ganó hoy, ¿no? ¿El arquero? ¿Qué fue? Decidme algo del arquero que... Un fenómeno. Un hombre apellido. Crack. Fernando Salman. Lo sacamos de inferiores. ¿Es de las inferiores de lo que me mando? Es de la cantera. Y bueno, está dando frutos. Está dando frutos. Perfecto. Bueno, gracias Kiti. ¿Qué pasó? ¿Se complicó más de lo esperado quizá el partido? Entramos confiados. Entramos confiados y... Entramos confiados y casi nos cuesta el partido. Ganaron por uno, ¿no? Sí. Sí, en la racha de ganar todos los... Desde aquella primera mañana que empataron, después ganaron todos los partidos. Ganaron todos los partidos. ¿Y el equipo cómo está? ¿Cómo anduvo hoy? ¿Hoy no anduvo muy bien? No anduvo... ¿Faltaron un poco? Faltaron igual los que estuvimos dentro de todo. Lo definieron acá con la experiencia de los pelados, ¿no? Sí, los dos. Monstro, los dos. Hoy hasta creo que protestó poco, boludo. ¿Se puede decir? O sea, ¿cómo voy a protestar poco? Proteto es lo que es. Vamos a ser sinceros. Hay mucho foco que no nos cobran y bueno, y uno lo saca al partido eso. Uno se va al partido. A veces se va fácil. Como el partido pasado, viste, que pasó también inconveniente. Hoy de vuelta, con el mismo árbitro. Y luego las cosas que pasan en los partidos y quedan adentro. Y termina ahí. Sí, ahora ya lo que pasó en el partido es que va dentro de la cancha. Ahora somos todos amigos y ya está. Voy a tener que dirigirlo yo, me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Y ponen un Fernandito, haga un premio. Bueno, eso es lo que quería hablar aquí. Ustedes están reclamando premios, que es el único equipo... El único equipo que no jugó por nada. El único equipo que no jugó por nada. Bueno, quizás en la última fecha contra Manchester City, si llegan los dos peleando... Va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido. Y van para salir campeones, ¿no? Digamos, la idea... Vamos por todo. La idea es ascender y salir campeón. Perfecto. Pues salimos campeones de la A también. Ah, pa, bueno, ya está. Prometió a... Vamos a la A, a todos lados. No tenemos rivales. No hay rivales. Ni en los playas del turco, nada. Ahí está, le ganaron a todo. Le ganaron a todo. Se agrandó, se agrandó. Se agrandó, bueno, está bien, está bien. Quiso ganar la séptima, no la puedo ganar. No, bueno, pero no mezclemos a boca acá, porque si no me parece que... Decime, estamos acá con la banda de caño. Un partidazo, te veo un poquito cansado. Decime cómo viste el partido. Duro, los chicos corren mucho. No hicieron ningún cambio, nosotros sí. Se lesionó Chiqui ahí a lo último. ¿Se lesionó o mariconio, digamos? No, se lesionó, se lesionó. ¿Se lesionó? Este... Tuvieron un par de bajas hoy, ¿no? En el arco. Sí, nos faltó el Tano, que se fue. Nos reemplazó Nico, con mucho huevo. No se sintió, porque veo que hizo un gol, ¿no? Él siempre hace gol. El balón siempre. Para el Tano que se vendió a Cataluña, oiganle. Es un catalán más y no viene más. Lo contrató a... Y yo, goles. El Tano nunca hizo un gol. Además, estamos le damos el equipo. Vamos, vamos, vamos. Aguante, Nico. Para terminar, la futilla de Mariscal. Ahí de Mariscal. Se retira Milito, pero acá tenemos al señor Daniel. ¿Dónde está el DT? ¿Para qué está este equipo? Sigue ganando barracas. Para seguir, para seguir peleando arriba. ¿No te vas a pasar el campeón? Sí, para pelear. Si siguen jugando así, sí. Pero después, como se define en octavo playoff, va a estar jodido. Así que, después es un partido de muerte. Perfecto. ¿Esta victoria para quién se dedica? Para los pibes, que dejarán todo. Para ti. Para ellos. ¿Quién es Augusto Izquierdo? No es para volver a seguir en el grupo. Está chistoso, vino, vino chistoso. Bueno, vamos a hacer entrega del premio New Age. ¿Al equipo vencedor? Bueno, entregamos a la figura del partido. Augusto Izquierdo. Gracias. Augusto. ¿Qué fue en el equipo entero? Bueno, partida complicada, difícil o fue un trámite. 14-4 el resultado, fíjate. No, pero estuvo bien, fueron bien. Lo superamos nosotros, tuvimos entrenado muy duro. Mañana juntos. Sí, no sé, muy mal. ¿Por qué lo ganaron hoy? Vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Fue un baile, ¿por qué lo ganaron? Fue un baile. Porque el muchacho va a casa a bailar, ¿viste? Fue un baile, guachichurro, el reggaetón. ¿Vos? Hola. ¿Todo bien, gracias? Sí. ¿Cómo haces? Pinoche. ¿Cuál? Sí, no viste lo que hizo. A este muchacho le pegaba un lindo pelotazo en la nariz, hay que pegarle. La ñata rota. Hay que... Claro, bueno. Hay que lativar eso. Y bueno, ahora, a festejar. Bueno, el premio sigue continuado desde la noche anterior, ¿no? Sí. El premio ahora, ahora, se hace centro, ¿no? Es el fin de largo. ¿Otro mano? ¿Para qué están los... ¿Eh? ¿Para qué están los bigotes de Pagón en el torneo? Para ganar. Para ganar. Para seguir subiendo los árboles. Para ganar todo el alcohol. Para seguir subiendo los árboles. No sé que nos perdimos. Bueno, ¿tienen esperanza de pasar a la segunda ronda? Sí. ¿Y nadie más? No sé si los puntos van, pero sí. Y hay que ver. Hay que ver cómo calificamos, cómo clasificamos. Hay que sacar una. Hay que ver. Hay que seguir subiendo. Sí, es verdad. Abasta. ¿Cómo están a Marcos? ¿Cómo está? ¡Oh, se me capó, bro! ¡Despá! Bueno, chicos, que lo disfruten el premio y, bueno, sigan así. Vamos a ver si. Pásanlo. ¡Oh, qué bien! Ya está. Como estamos acá con los amigos de Negerito. No sé si lo están. Están los pibes acá, que estuvieron jugando también. Sacaron el invito a un equipo que había ganado todos los partidos. Sí. ¿Cómo se siente? Juegan muy bien ellos dos. Juegan solo prácticamente. Atrás ponemos los... No, no, no. Hay un buen equipo. Somos en equipo. Ahí no me ponen el arquero, amigo, ¿eh? Pero nada. ¿Y el arquero? ¿Qué otra con el arquero? ¿Pero a dónde estaba? ¿No estás en tu equipo? ¿A dónde estaba? No, no. ¿Qué es un paro, macho? No vino el arquero. No teníamos un consultor de juego, no teníamos un goleador. Ahora estamos tratando de armarlo el equipo. Hoy en el partido de hoy, daba la sensación en el segundo tiempo, se perdieron muchos goles de contraataque y que se les podía... Sí, la noche. Se nos complicaba. Perdimos dos partidos ya. Dos partidos perdimos, sí. Cerrando muchos goles de contragolpe nos marcaron y nos hicieron la diferencia. Pero después, bueno, pudieron sacar la diferencia y después la mantuvieron hasta el final. Claro, en este partido funcionó, funcionó, pusieron lo que hay que poner, lo que antes se nos estaba escapando. Perfecto. Bueno, este era el partido, como saben, IR, es el partido en el cual nosotros le damos un regalo a la que nosotros consideramos la figura del partido, pero en realidad es para el equipo, después ustedes lo... Ustedes se tendrán que pagar a probar, después yo se lo voy a dar a la figura del partido que fue acá el señor Jonathan. Sí, señor. ¡Eh, Johnny! ¡Bien, bueno! ¡Bien, gracias! ¿Podés mostrarlo? ¿Podés mostrarlo acá? ¿No? ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny!